¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Qué amado el especial! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Bájate! ¡Vamos! ¡Sáquese brazo! ¡Vamos! ¡Bájate! ¡Un minuto! ¡Vamos! 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 ¡Bájalo! 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 ¡Vamos! ¡Bájalo! ¡Bájalo! ¡Vamos! Rabo, papo, arriba, arriba, arriba. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, 30 segundos ya! Vamos, los días se van a hacer. 30 segundos. ¡30, 30 papo, 30! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, papo! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Vamos! ¡Vamos, papo, aguanta, aguanta! ¡Vamos, 20, 20, 20, 20, 20! Asapis 10 10 10 10 he estado con el rojo juntos tiempo, tiempo b entonces ¡EVIIを! ¡EVIII! ¡No! ¡No hay probar! ¡No hay probar! ¡No hay probar! ¡No hay probar! ¡Qué mal, no hay probar!